Los directivos del Club Universitario de Deportes están a punto de realizar cambios importantes que podrían transformar el fútbol peruano. Con rumores de salidas inesperadas y fichajes sorprendentes, el mercado de transferencias está muy activo. El asistente del entrenador Bustos, conocido por su éxito con jugadores internacionales, ha sido visto observando a un posible nuevo talento para el equipo. Mantente atento a las noticias y no olvides dar tu me gusta en este video para recibir las últimas novedades de tu equipo de los amores. Universitario de Deportes está enfocado en mejorar su equipo para el torneo clausura. Aunque hemos tenido una pausa por la Copa América, hay grandes noticias para nuestro club en su año de centenario. Como saben, la U ha tenido un año increíble ganando el torneo Apertura 2024 y ahora vamos por el bicampeonato nacional. Pero, ¿quién es el primer refuerzo que tanto hemos esperado? Es una gran apuesta del entrenador Fabián Bustos. Bustos, en una entrevista reciente con Gol Perú, dijo que su prioridad para la segunda mitad del campeonato es recuperar a uno de nuestros mejores jugadores. No se trata de un nuevo fichaje, pero sí de un gran regreso de un crack que Bustos ver gran potencial en ello para el clausura 2024. Este crack, en nada menos que Christopher González, conocido como Canchita, y Bustos busca para que él vuelva a su mejor nivel. Según Bustos, si logramos que González recupere el 80% o 90% de su capacidad, será como tener un nuevo refuerzo de lujo en el equipo. Y no es solo esto, amigos cremas. El asistente de Bustos también informó que Gustavo Dulanto, quien ya está entrenando en Campo Mar, tiene grandes posibilidades de unirse a universitario para el clausura 2024. Esto sí es un afichaje case garantizada. Gustavo Dulanto no está solo por estar entrenando en Campo Mar, ¿verdad? El entrenador destacó que el fútbol peruano tiene un mercado limitado con pocos jugadores de alta calidad disponibles, por lo que es vital aprovechar al máximo el talento que ya tenemos. Y Canchita González es, sin duda, un jugador extraordinario que puede marcar la diferencia en el campo. Además, Bustos mencionó que algunos jugadores podrían dejar el club en calidad de préstamo para buscar más tiempo de juego en otros equipos. Esto abrirá espacio para posibles refuerzos nacionales que puedan ocupar esos lugares vacantes. La dirigencia está trabajando en estos movimientos y el entrenador está involucrado en las decisiones. Finalmente, nuestro querido entrenador está en Ecuador, disfrutando de un breve descanso con su familia, pero regresará a Lima este domingo, 9 de junio. A partir del lunes, el equipo volverá a los entrenamientos en Campo Mar, excepto aquellos jugadores que están convocados para los amistosos de la selección peruana. Ahora, queridos hinchas, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan sobre la apuesta de Fabián Bustos de recuperar a Canchita González como nuestro gran refuerzo? ¿Y sobre Gustavo Dulanto apoyan la llegada de él para el torneo clausura? ¿Creen que esta estrategia nos llevará al bicampeonato? Dejen sus comentarios abajo y no olviden suscribirse al canal para más noticias exclusivas de la U en las próximas horas. Gracias a todos.